Nos encontramos que tienen unas características muy parecidas, pero con unas diferencias. Es decir, los dos tienen una personalidad que se denominaría de tipo resistente, pero nos encontramos que Benefito XIII tiene la personalidad de tipo resistente positiva. ¿Qué es eso de una personalidad de tipo resistente positiva? Imaginaros un ring de combate donde hay dos boxeadores y uno está machacando al otro, le está golpeando, cae al suelo, pero cuantos más golpes le da, más se levanta. Entonces nos encontramos que Benefito XIII es una persona que directamente proporcional a los golpes que recibe se hace curto. No es una persona que se rompe, sino todo lo contrario. A más golpes, más fuerte, más se levanta. Entonces, Benefito XIII nos encontramos que en ese choque, tiene una edad de 88 años y Segismundo, el emperador Segismundo, de 47 años. Es un choque generacional. Benefito XIII comete el error, el primer error que comete es no delegar esa negociación a una persona mucho más joven, sino quiere él llevar la negociación. Segismundo se encuentra ante él a una persona débil, débil por edad, de una estatura muy baja, de unos 65, que además va casi informado, le tiemblan las manos, aún tiene una gran lucidez, y Segismundo se cree, se cree frente a lo que es Benefito XIII, que es una persona débil. Pero no se esperaba que tuviera esa personalidad. Es una personalidad dura, y a patos más golpes, más fuerte. También nos encontramos en que Segismundo, Segismundo es un gran estratega, y él plantea, antes de encontrarse con el Papa Luna en Naviñón, una estrategia de terror. Lo primero que hace, un mes antes de entrevistarse con Benéfico en Naviñón, es ordenar quemar a 500 usitas. 500 usitas. Los usitas son los seguidores de Juan Luz. Juan Luz es un reformista checo, que es de donde nacerá, digamos, el gérmen de la reforma protestante. Lo primero que ordena es quemar a 500 usitas. Y después, ordena quemar a Juan Luz, a pesar de que Juan Luz lleva a un salvo contigo en Constanza, el propio emperador, para que hable de sus propias ideas. Y nos encontramos que organiza todo lo que es una estrategia de terror. Pretende doblegar al Papa Luna con una estrategia de terror. Y se encuentra, se encuentra, que lo que consigue es todo lo contrario. Bueno, pues, vamos a seguir, vamos a seguir. Entonces, él nos habla de Segismundo, y nos habla de Benedito XIII, y nos habla de ese aviñón. Muy poco conocido, pero también es una orden de gran influencia en su época económica, política, incluso creo que actualmente también. La orden del dragón nace, nace, tras la derrota, tras la derrota que sufre en Segismundo, en Nicópolis contra los Turcos, crea una orden, crea una orden, que al principio se basa en la, en la orden de San Jorge, que había una similar en Cataluña, la orden de San Jorge, pero con una característica, que no es una orden religiosa, sino es una orden que está constituida por príncipes, nobles, y además toma como emblema, toma como emblema el dragón. Este dragón, que veis aquí, es el símbolo de la orden del dragón. Y hay personajes tan importantes, tan importantes como Enrique V de Inglaterra, Alfonso V el magnánimo, se encuentra también, entre los hablamos, el famoso Vlad Drácula II, el demonio, el padre de Vlad Drácula III, Drácula, el famoso Drácula. Y dentro de estos, de los países de la orden del dragón, estaba, por ejemplo, Lituania, Áustria, se encontraba Inglaterra, se encontraban, bueno, casi el mejor de los que no estaban, no estaba Castilla, no estaba Navarra y no estaba Francia. La orden del dragón, la orden del dragón, se constituye para luchar contra los turcos, contra el imperio otomano, pero es una orden que va adquiriendo tanto poder que Pimbo de Ozora, que es uno de los primeros miembros de la orden del dragón, que es embajador en Roma y en Pisa, con los papas de Roma y Pisa, porque en su momento hay tres papas, y además es el encargado de justiciar a Juanús y de conseguir que apliquen los papas de Roma y de Pisa, es el tesorero real de Segismutio, y consigue que la orden se extienda, se extienda por toda Europa, por toda Europa, y es distinta, tiene una estructura totalmente distinta a las órdenes religiosos militares que nosotros conocemos, de los templarios, de la orden de la bondesa, de San Juan, porque eso sí que son órdenes nacidas bajo, digamos, el prisma de la religión. La orden del dragón es la primera orden que nace fuera de la iglesia, es la primera orden que busca subyugar a los papas al poder de los estados. De todas formas, no sé si habrán caído ustedes al respecto del dragón. Por supuesto, por supuesto. Normalmente nuestra cimera, si veis la cimera del discurso del Reino de Valencia, tiene un dragón, ¿de acuerdo? Normalmente ese dragón se nos dice, o tradicionalmente se dice que pertenece a Jaime I. Pues bueno, Jaime I nunca llevó en la cabeza una cimera por un dragón. Se conecta, algunos historiadores dicen que era de Pedro IV un ceremonioso, tampoco porque era una hidra. Este dragón que nosotros tenemos en la bandera de la piscina valenciana es el dragón, la divisa del dragón que se dispuso entrega a Fernando I de Antequera después de traicionar a Benedicto XIII. En los anales de la corona de Aragón, Zurita, Zurita describe el momento en el año 1600 de cuando después de traicionar a Benedicto XIII, como se dispuso entrega la divisa de la Orden del Dragón a Fernando I de Antequera y Fernando I de Antequera le entrega a se dispuso la divisa de la jarra y el gris de la casa de los Trastámaras. Además, la divisa esta de la Orden del Dragón y aparece en el escudo de Alfonso V el Magnánimo, que lo tengo por aquí, que aparece en el escudo. Y está el escudo. Ya lo verás. Vale, si lo veis en el libro ya veréis que está el dragón sosteniendo el emblema de Cristo triunfante, que es el emblema de la Orden del Dragón. Y no solo eso, sino que será Fernando el Católico, el último Trastámara, que construirá la famosa Lonja de Valencia. La Lonja de Valencia realmente es un homenaje a la Orden del Dragón. Si os fijáis, nunca veréis más dragones tan bien representados. Incluso, aparte del dragón, el dragón era un capitel amamantado por un sel como un selo. La Orden del Dragón llegó a dominar lo que era la economía de la corona de Ramón Tapete. Y también era típico en aquella época juzgar después de muerto a los herejes y se los sentaba en su silla, caláveres, y se les juzgaba. Aquí, en el libro, nos habla que al poco de ser, de fallecer... Agustina Is y Sergi Uguet van a interpretar la banda sonora que he utilizado para hacer varios vídeos sobre este tema. Y como para mí, nada más cierto que voy a morir, he decidido hacer frente a mi conciencia. Y aquí, en este mi último testamento, os dejo un legado precioso, que es la afirmación de que yo he poseído legítimamente el patrimonio de Cristo y la heredad de la Iglesia. Lo cual, aunque se ataque tiránicamente por intrusos y cismáticos, siempre yo conservaré en posesión un verdadero dominio. Con lo que os he de decir, preferiré palabras no brillantes por la belleza del estilo. No buscaré frases que reduzcan las mentes, sino palabras dolorosas, ásperas y amargas. Considero que el estado de la Iglesia es sombrío por las densas nieblas de los pecados de sus principales representantes y las desgracias y las desgraciadas divisiones. Me considero un anciano y me amenaza la proximidad de la muerte. Y después de la dura lucha y peligros a los que me he enfrentado sin doblegar las rodillas, he de llegar al tribunal del justo pueblo. Yo que he juzgado a muchos en la Iglesia, seré juzgado con estricto juicio en esta amargura que he tenido siendo papa. Seré juzgado con una persona cualquiera, pero en un examen más riguroso. Y en este juicio, todo lo expondrá contra mí mi terrible acusador, Satanás, gran enemigo mío, y presentará testigos que no podré rechazar ni deseo rechazar. He aquí también que no podré traer a ningún abogado, pues temo que no encontraré quien quiera ser responsable de un hombre tan culpable y malvado, pero no desespero. Hoy se establece y comienza un juicio grato a Dios, útil para vosotros, aunque difícil para mí. En Feníscola, año de Nuestro Señor, de 1418. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!